El Real Madrid, desde 1902, es el único que ha podido ganar 10 orejonas, 32 ligas, 18 copas y ser nombrado el mejor equipo del siglo XXI. El Real Madrid es el único que puede reunir millones de almas alrededor del mundo gritando gol al minuto 93. Y a 10.000 kilómetros de Santiago Bernabéu, llegué aquí, al Bernabéu, donde el madrilismo se siente de todos tamaños y colores, pero con una sola playera. El Real Madrid es el único que puede reunir millones de almas alrededor del mundo gritando gol al minuto 93. Todos llegamos aquí por diferentes razones. Desde que era yo pequeño, en casa de mis abuelos, como materno, cuando se hablaba del gol, cuando se hablaba del Real Madrid, y era en la época que el Real Madrid había ganado ya cinco copas de Europa, la primera la gana el año que yo nazco. Yo me hice blanco de corazón desde el cobre. Mi papá es de Madrid, entonces él va a hacer la postura por hacer siempre de Madrid. Me hice madridista y me enamoré de Madrid. Y empiezo a ver que es un equipo que siempre va hacia adelante, es un equipo que nunca deja la luchara, puede ir perdiendo, puede ser el minuto 90 por 93, siempre seguimos atacando. Eso es lo que me pasó del Madrid, y a partir de ahí, no puedo dejar. Yo me hice madridista justo después del Mundial de 2010. No conocí el fútbol, mucho, pero no se lo conocí cuando no era una división. Y entonces, me conocí a Cristiano Ronaldo, me llamaron mucho la atención. Vi que jugaban en el esquí, y vi los partidos, cada jugada que jugaban. Entonces me fui enamorando un poco de Real Madrid. Con diferentes ídolos. Mi padre favorito fue Piri. Estefano. Estefano. Unidos por Ugol. Con Hugo Sánchez, obviamente, creo que fue a mi intención. En 86, cuando se ha hecho aquí en México, me acuerdo mucho que se ha hecho aquí en México por el Madrid, en la historia de Pumas. En Real Madrid, Hugo Sánchez, yo creo que fue figura indiscutible en su época, y dejó huella en el Real Madrid. Tal es así que todavía cuando existía la Ultrasur en el minuto 9, gritaban el nombre de uno. Porque Droxim se entregó al Real Madrid, y mostró su madridismo por todos lados. Unidos por el madridismo en México. No es tan fuerte allá en España, en Madrid. Yo creo que se divide en dos. Yo creo que el madridismo que surge a partir de los años 80, se divide en dos. La gente de Villamelona, que solo siguió el madridismo, que tras las temporadas en las que ganaba la Quinta del Huitre, con Hugo Sánchez, con Contraguencio, con eso. Y que después toman como excusa la llegada de Ronaldinho, Rafa Márquez al Barcelona, para crear una corriente. Y a partir de ese momento apoyar a un equipo que antes ni conocía, mucho menos apoyaba. Pero lo que es el madridismo, el voto duro madridista recalcitrante, sigue en pie, y nosotros lo estamos hablando. Bien, creo que el mismo club que no le ha tomado la seriedad que México tiene como mercado, porque es el segundo mercado más importante. No sé si es para Estados Unidos, aquí en América. Pero yo creo que tendré que tomar un poco más de importancia. Creo que el madridismo, creo que, no sé, me imagino que habrá más de 40 millones de pensionados. Los madridistas mexicanos, yo creo que somos los madridistas popular, somos los madridistas kenianos, los madridistas norteamericanos, los madridistas de cualquier parte del mundo. El madridismo es una pasión, es un sentimiento. Y es lo que hace diferente al Real Madrid en los demás clubes del mundo. Y la pasión con que lo siguen, desde el norte de Canadá hasta la Patagonia, y desde Australia hasta Japón, Corea, China, pasando por toda la cortina, la exportina de hierro, Latinoamérica. Todos reunidos aquí, viviéndolo. Tratamos de vivirlo como si estuviéramos allá, con las ventajas que nos da hoy en día la televisión. Y casi como en el Bernabéu, porque aquí, si tú te fijas, cuando juegas el Real Madrid, casi todas las camisas son de Real Madrid. Mucha gente trae diferentes objetos del Madrid. Unos traen su gorra, otros traen la bufanda, muchos traen la camisa, no falta el que trae una foto, banderas. Nos tratamos de vivir como si estuviéramos en el estadio. Mucha afición, rodeado de amigos, con mucho cariño hacia el Real Madrid, y gracias al dueño, a Pepe, que ha sido el que ha levantado mucho la afición del madridismo aquí en México. Con mucha intensidad. Me gusta mucho estar aquí, porque conozco a gente, o veo gente que está igual que lo que aquello por el Madrid, y ya no estoy solita en mi casa, viéndolo en internet. Emocionante, más los clásicos, y más los partidos asesivos, como son de knockout, Champions, Copa del Rey, intención, muy intención. Bueno, pues gritando gol, con lo más que tengo. Por una sola pasión, el Real Madrid. Para mí, el Real Madrid, fuera de la familia, es el sentimiento máximo que tiene que curar. Pues el Real Madrid es mi equipo de fútbol favorito, por el que siento pasión, me ha dado muchas alegrías y también me ha hecho llorar. Para mí, el Real Madrid no es solo un equipo de fútbol. Ya, aparte de mí, toda mi casa está adornada en Madrid, entonces ya salgo aparte de mí. El Madridismo es, para cualquier parte de alguna que tú vayas, el que es ser madridista, la gente que es madridista es muy similar en muchas cosas. Para mí, el Real Madrid es todo. Mi vida se basa mucho en el Real Madrid, es mi vida, casi. Desde que lo conocí no hablo de otra cosa. Me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida prácticamente. Yo no sé qué sería mío si no hubiera pasado el Real Madrid. No sé, me estaría diciendo otra cosa, estaría en otro lado. Y bueno, y el Real Madrid me gusta hacer muchas cosas. El Real Madrid para mí no es un equipo, el Real Madrid para mí no es un hobby de los amigos. Para mí el Real Madrid es una filosofía de vida, nunca vencerse, hasta el final vamos real. Yo soy el Real Madrid. Yo soy el Real Madrid. Gracias.